Lo que menos quisieras es que se den cuenta que estás en tus días, pero a veces eres muy obvia. Sabaíntima, con sus canales anti-escurrimientos, evita que los líquidos salgan y distribuye la humedad a lo largo de la toalla. Sabaíntima te ayuda a prevenir accidentes. Sabaíntima es parte de tu seguridad.